Yo hace tiempo que no bailo, de verdad que si me toca bailar, yo no sé qué va a pasar. Hola mis Psycho Geeks, bienvenidos a un video más aquí en Joey Vlogs, pero no cualquier video. Hoy será un video especial porque nos vamos para un evento de la película que ya les compartí en mis redes sociales. The Extraordinary Journey of the Fakir nos ha invitado a un evento que la verdad estoy un poco nerviosa porque no sé bien lo que va a pasar. Sé que van a haber unas actividades, música, pero no sé nada más, así que ustedes serán testigos de todo lo que pase. Así que comience la aventura. ¡Suscríbete al canal! De Los Ángeles y nos toca buscar dónde va a ser la actividad, así que vamos. La verdad, todo está perfecto. Llegamos como algunos 15 minutos más temprano, que eso es a nuestro favor. Pero la verdad, no sé bien dónde es, no sé qué actividades vamos a hacer y está bastante amplio el lugar y les confieso que tengo un poquito de nervios porque, pues no sé. Sí, estos son los food trucks. Un veo, hay varios food trucks, veo dos grandes y eso es buena señal de que voy a comer rico, la mejor parte de todo, comer. Yo lo que creo que va a pasar aquí es que va a ser una noche de bailar porque en esta área no se permiten sillas, nada. Esto se ha convertido aquí en una pista de baile, no hace tiempo que no bailo, de verdad que si me toca bailar, yo no sé qué va a pasar. ¿Todo bien? Ahora estamos preguntando si tenemos que registrarnos. La gente hasta ahora muy amable, muy amable, todo luce tranquilo, organizado. Yo creo que esperan bastantes personas porque está bastante bien organizado. Aquí tenemos el libro, The Extraordinary Journey of the Fakir. Ya tenemos el libro en el que fue inspirado la película. Aquí podremos ver muchísimos más detalles que sabemos que a veces en los filmes, pues ocurren de forma diferente o simplemente no hay tanto tiempo. Aquí está todo para saber detalle a detalle las aventuras de este niño que luego se convierte en hombre y nos enseñan muchísimas aventuras y unas enseñanzas de vida de verdad que increíble. The mind-blowing things I discovered was that I was poor. I no longer wanted to be poor. It's time to keep out of trouble. Estamos tarde. Me acaban de decir que van a enseñar una coreografía y que yo voy a tener que bailar y para colmo estoy tarde. Me hago un pulido. Lo que he se ve a una vez más que esté. ¿No lo voy a pasar? ¿Es tarde de movimientos? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a hacer un pulido. ¡No lo voy a pasar. Solo un pulido. Muy bueno. Vamos a ser de miles de pulido. ¿Vale, por lo que me haces? ¡No lo voy a pasar! ¡No se haces un pulido en mi pulido. ¡No se haces un pulido en frente! Vale, ¡No se está ! ¡Fuevamos! En la voz de la trina, ¡no pudo! ¡S 음! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, todos! Música You all are illegal immigrants? And you are not? I'm a tourist. Traveling in a wardrobe.